¿Cómo empezar a contar y decir lo que siento por ti cuando estás junto a mí? Si tú eres más dulce que el amor y el que el ensueño ¿Cómo lograr el poder de escribir que eres sol, que eres luz Y que en mi corazón hay recuerdos de todo lo que fuiste, lo que eres? En mi existencia, bien y consuelo, sobra de un ángel que llega al cielo Ay, mi ser, mi alma, mi amor, mi eterna adoración Todo eso eres tú, oh madre mía Ay, mi ser, mi alma, mi amor, mi eterna adoración Todo eso eres tú, oh madre mía ¿Cómo olvidar que sufriste por mí para verme nacer y crecer junto a ti? Soy un hombre que vive junto a ti, lleno de amores Nada yo sé que no sea por ti Mi primera oración la aprendí junto a ti Ahora canto para decirle a Dios cuánto te quiero En mi existencia, bien y consuelo, sobra de un ángel que llega al cielo Ay, mi ser, mi alma, mi amor, mi eterna adoración Por eso te bendigo, madrecita Ay, mi ser, mi alma, mi amor, mi eterna adoración Por eso te bendigo, madrecita